Voy a ir compartiendo mi pantalla mientras se van poniendo cómodos, mientras se van alistando, ya para la siguiente clase, ¿eh, chicos? A ver, el 2, el... Dime, Lía, ¿qué pasó? A ver, estoy compartiendo mi pantalla, ¿eh, chicos? No puedo, espérenme un momentito, ¿sí? Esperemos un momentito que termine de cargar. A ver, ahora sí. Desactivemos los audios, por favor, desactivemos todos nuestros audios para no escuchar interferencias, chicos. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Sí? ¿Ahora sí? ¿Quién me dice? A ver, confírmeme, chicos, si pueden ver mi pantalla. Muy bien, ya que nadie me dice nada, entonces sí pueden ver, me supongo. Muy bien, la pantalla mía. Muy bien, gracias, Lía. Muy bien. Ahora sí, chicos, empezaremos con nuestra clase de comunicación. El día de hoy vamos a hacer el tema de las secuencias, ¿ok? El tema de las secuencias. A ver, esperemos que cargue esto. Ahí está mi tema secuencias. Y vamos a ver, secuencia de preguntas, ¿ok? Secuencia de preguntas vamos a hacer el día de hoy. Vamos a observar, chicos, un video, ¿ok? Quiero que presten mucha atención. Este video es un cuento que luego vamos a analizar. Y yo voy a hacer preguntas, ¿eh, chicos? A ver, observen muy bien el cuento porque solamente lo voy a pasar una vez, ¿ok? Solamente vamos a observar una vez nuestro videito. Y a Rich Van, por favor, nos ponemos cómodos y atentos, Rich Van. Dejamos de lado las cositas que tenemos ahí para no distraernos. Si tenemos cositas en la mano, no vamos a ver el video y no vamos a distraerlo. Chicos, a ver, atención, ahora sí voy a mostrar mi videito. Atención, presten mucha atención, ¿sí? Es un cuento, es un cuento. Esta es la historia de Aníbal, un gran oso negro al que le gustaba mucho dormir. Aníbal, el oso, no desperdiciaba un momento para recostarse de un árbol o lanzarse a la verdagrama para tomar una buena siesta. Vaya, está muy lindo el día. Tomaré mi primera siesta para celebrarlo. Y así, entre celebración y celebración, el oso Aníbal pasaba casi todo el día durmiendo. De vez en cuando abría los ojos y veía que sus otros amigos osos se movían de un lado para el otro, registrando panales para obtener la miel, buscando frutas y otros alimentos y llevando todo aquello para sus oscuras cuevas. Aníbal los veía y pensaba, ¡Oh! ¡Qué tontos son mis amigos los osos! No se dan cuenta lo placentera que es la vida aquí debajo de los árboles, disfrutando del paisaje. ¿Qué tanto hacen buscando de aquí para allá? ¡Oh! Un día, como siempre, Aníbal dormía una de sus largas siestas y comenzó a sentir un frío terrible que parecía que se metiera por su grueso pelaje y que llegara hasta los huesos. Al abrir sus ojos, el panorama que siempre había visto había cambiado. Todo estaba blanco, cubierto de nieve y las ramas de los árboles ya no tenían frutos ni hojas. Asustado, se levantó y fue corriendo para todas partes preguntando, ¿Qué pasa? ¿Qué le pasó a mi bosque? Nadie respondía. Nadie. Excepto un conejo que a lo lejos salió detrás de un árbol y le preguntó, ¿Qué pasa, Aníbal? ¿No escuchaste que llegaría el invierno? Todos los animales hemos recogido durante semanas nuestra comida. Hemos arreglado nuestras casas y nos hemos preparado para soportar este tiempo que viene. ¿Es que acaso tú no sabías nada? ¡No, no, no! Dijo el oso. Creo que estaba durmiendo cuando eso pasaba. ¿Y ahora qué voy a hacer? El conejo le recomendó que tocara las puertas de algunas cuevas cercanas para pedir a sus vecinos algo de techo y comida mientras pasaba el invierno. Y fue así como Aníbal, el oso, fue de cueva en cueva. Varios vecinos le procuraron algo de comer, otros le dieron cobijas e incluso una noble familia de osos cercana a él le permitió que durmiera en su cueva mientras pasaban esos fríos días. Pero Aníbal no podía dormir. Tenía miedo de que algo sucediera mientras soñaba. Así que día y noche colaboraba arreglando las cuevas, sacando la nieve y haciendo otras tareas. Cuando pasó el invierno, el oso había aprendido que trabajar era en realidad divertido y que no toda la vida se puede pasar solamente durmiendo. Comenzó a arreglar una cueva para él y al igual que sus compañeros, se preparó para todo el año, llevando mantas, cobijas, mieras, sentir, alrededor de mí, no te preocupes, por eso. Porque Aníbal ahorraría de un día y te culpas para la jornada. Shh, ¿lo oyes? Ya se quedó dormidote. Dame Aníbal, ¿tú te sueñas? Técala. Shhh. 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 Muy bien, chicos, ya observamos el videíto. ¿Les gustó el cuento? ¡Muy bien, también! ¿Les gustó el cuento? ¿Sí o no? ¡Sí! Muy bien, pudieron entender el cuento también porque les dije que solamente iba a pasar una vez. Muy bien, a ver, vamos a hacer la siguiente secuencia de preguntas ya, chicos. Muy bien, a ver, vamos a preguntarle a Brianna, a ver, Brianna, ¿qué fue lo que entendió del cuentito, Brianna? De la historia, ¿qué fue lo que entendió, Brianna? Que no todo el tiempo hay que dormir, ¿verdad? También hay muchas cosas que por hacer, muy bien, al igual que Aníbal. Muy bien, a ver, vamos a preguntarle a Micaela, a ver, Micaela, ¿qué fue lo que entendió de la historia? ¿Qué fue lo que entendió, amor, de la historia? ¿O la parte que te gusta? El oso dormía mientras la nieve llegaba. Ah, el oso dormía muchísimo, ¿verdad? Dormía muchísimo mientras que sus demás amigos estaban recolectando la comida, la comida porque el invierno ya estaba llegando. Muy bien, muy bien. A ver, vamos a preguntarle ahora a Danna. Danna, ¿en qué lugar ocurrió todo esto? ¿En qué lugar ocurrió todo el cuento? ¿En un parque? ¿En una plaza? ¿En qué lugar fue? ¿En dónde vivió el oso? ¿En un bosque? ¿En un bosque? ¿En un bosque? En un bosque, muy bien, ¿vale? ¿En un bosque? ¿Y qué parte del cuento te gustó, Danna? Cuando el oso está, cuando el oso negro le está, le está andando comida y almohada. Cuando yo fui a pedir a sus amiguitos, a sus amiguitos que le dieran, le dieran, le dieran apoyo, le dieran comida. Te escucho, te escucho bien bajito, Miss. Ok, amor, espérame. Voy a subir. Estoy subiendo mi volumen, ¿sí? Estoy subiendo mi volumen. A ver, Lian, Lian. Sí, Miss, de repente la computadora de Danna, porque yo te escucho bien, de repente debe ser la computadora de Danna. Sí, mi amor, debe ser por eso. No se sabe, no sé si es el problema mío o el problema de Danna, pero si es que es el problema mío, yo estoy tratando de solucionar esto, ¿sí? Muy bien, ahora vamos contigo, Lian. Lian, cuénteme, Lian, ¿quiénes eran los personajes del cuento? Ahí vimos que entraban varios personajes, no solamente el oso. ¿Quiénes más estaban, recuerdas? ¿Quiénes más estaban? Y aparte del oso, Aníbal. ¿Había un animalito? Activa tu audio, amor, activa su audio. Sus vecinos. Sus vecinos, ¿verdad? Había un animalito, chicos, que lo aconsejó. Que lo aconsejó. ¿Quién era? A ver, un animalito. El conejo. El conejo. Muy bien, el conejito, ¿verdad? ¿Quién lo aconsejó? El conejo. Muy bien. El conejo. El conejo fue... Celeste. Muy bien, amor, muy bien. El conejo fue uno de los personajes que vimos en el cuento. Muy bien. Estaba el oso Aníbal, estaba el conejito y también los demás pozos que eran los vecinos de Aníbal. Muy bien, chicos. A ver. A ver, vamos a preguntarle a quién, a quién, a quién. A ver, a... A Brianna. Brianna, yo te pregunté todavía, mi amor. A ver, Brianna, ¿cómo fue el final? ¿Recuerdas, Brianna, el final del cuento? ¿Qué lección aprendió, eh, qué lección aprendió, eh, qué lección aprendió, este... El niño se quedó dormido. No. El niño se quedó dormido. Muy bien. Pero, ¿qué lección aprendió Aníbal? Siguió durmiendo y durmiendo todo como siempre lo hacía, o recibió una lección y empezó a mejorar, a ser mejor. ¿Qué fue lo que hizo Aníbal? Empezó a trabajar. Empezó a trabajar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se dio cuenta, chicos, el oso Aníbal dormía tanto, dormía tanto en su bosque y veía a sus amigos que trabajaban y recolectaban comidas, pero el oso Aníbal solamente le importaba, ¿qué? Dormir y dormir y dormir, no le importaba nada más, ¿verdad? Así que un día se despertó porque tenía mucho frío, mucho frío. Y cuando se despertó vio que a su alrededor del bosque había mucha nieve, ¿no es cierto? Entonces, él no tenía casa, no tenía comida y no sabía qué cosa hacer y se puso muy triste. Entonces, fue ahí cuando su amigo el conejo le dijo, ¿verdad? Le dijo que todo ese tiempo tenía que haber recolectado su comida, debía haber hecho su casita, ¿verdad? Como lo hicieron sus vecinos pozos. Y ahí fue cuando Aníbal se dio cuenta, se dio cuenta de su error. Él no debió haber quedado dormido, no debió haber hecho eso, sino debió haber trabajado al igual que sus demás vecinos, ¿verdad? Pero al final, ¿Aníbal recibió su lección o no? ¿O siguió durmiendo, siguió de flojo durmiendo todo el tiempo? Él recibió su lección. Él recibió su lección, ¿verdad? Y mejoró y empezó a ayudar a sus amigos a recolectar la comida también, ¿no es cierto, chicos? Muy bien, muy bien. A ver. Muy bien. Lo que preguntamos en el cuento, chicos, fue en qué lugar ocurrió el cuentito. Fue en el bosque. ¿Quiénes eran los personajes del cuento? El oso Aníbal, los dos vecinos y el conejito. ¿Cómo fue el final? Cuando el oso Aníbal recibió la lección, entonces empezó a trabajar y empezó a ayudar a los demás vecinos, ¿verdad, chicos? Muy bien. Lo que vamos a hacer ahora, chicos, a ver, es trabajar en nuestro librito. A ver. Vamos a tener preparado nuestro libro. A ver, nuestro libro de comunicación porque vamos a desarrollar la tareita de la página 1219. A ver. Nuestro libro tenemos, debemos de tener preparado nuestro libro en la página 219. Muy bien, Lía, en esa página. Muy bien. Sí. Muy bien, Lía. Sí, esa, por esa. Muy bien, chicos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Página. Cuento. Página 219 del libro de comunicación. Página 219 del libro de comunicación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A ver, atención, ¿qué es lo que vamos a hacer? Así como el cuento que acabamos de ver del oso Aníbal, nosotros, a ver, ustedes, van a crear una historia, ¿ok? Van a crear una historia. Puede ser una historia de animalitos, puede ser una historia de ustedes también. No sé lo que hacen ustedes. Por ejemplo, ayer me fui al parque. Sí. Mí, no traí mi libro, yo. No has traído tu libro. Pero, ya, Micaela, entonces lo puedes hacer en una hojita. En una hojita lo puedes escribir y luego ya cuando tengas tu libro lo puedes pegar nada más, ya, Micaela. Mira, yo me he ido en la casa de mi mamita y mi libro se ha quedado en mi casa. Ya, mi amor, está bien, no hay problema, Micaela, no hay problema. Entonces solamente hay que trabajar en una hojita, puede ser en una hojita o en una hoja de cuaderno, ¿ok, Micaela? Solamente vamos a escribir y luego lo vas a pegar en tu libro, ya, Micaela, no hay problema si no tienes tu libro. Dime, Nana. Sí, amor. Dime, esto, esto hemos hecho, esto hemos hecho en el día lunes. ¿El día lunes? ¿Cuándo? ¿Cuándo, por cuándo? Eh, eh, esto ya hemos hecho, ya. No has trabajado en el próximo año de casa. Este, Lía, ¿no has trabajado ya en esa página de Lía? Sí. ¿El Dana? Sí. Entonces, eso era para hacerlo otro día, no era para hacerlo el lunes. Muy bien, Nana, si lo has hecho, está bien, ¿sí? Luego me vas a comentar, Nana, qué es lo que has trabajado, ¿sí? Yo, con el segundo. ¿Qué es lo que has trabajado? ¿Qué es lo que has escrito ahí, ¿no? Esperamos. Es una historia de eso. Pero los demás todavía no lo han hecho, ¿ya? Así que los demás vamos a avanzar, chicos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear una historia, cualquier historia. Puede ser historia de animalitos, historias de ustedes también, qué cosas han hecho. Por ejemplo, cuando van de paseo, qué cosas han conocido, qué cosas han hecho. Van a escribir esa historia en esos reglones que está ahí en su libro, ¿ok? Y ahí en los reglones que estamos viendo ahí en el librito vamos a escribir la historia, que son solamente cuatro líneas, una historia cortita, ¿ok, chicos? Y en esa historia que vamos a escribir, tiene que estar el lugar, el lugar, el lugar en donde está sucediendo, tienen que estar los personajes también, quienes están en su historia, pueden ser ustedes, sus papás, quienes están en su historia, y también el final, ¿eh, chicos? En su historia tiene que estar el lugar donde ocurren los hechos, tienen que estar los personajes, pueden ser ustedes, sus papás, sus hermanos, o así están creando una historia de animalitos también, así como el oso, así como el conejo. Ellos son los personajes de esa historia, de ese cuento. Chicos, vamos a crear una historia, ¿eh? A ver, creamos nuestra historia, una historia libre, a ver que a ustedes se les ocurra. Chicos, a ver, creamos nuestra historia. Luego, Dana, me vas a comentar qué cosas has escrito. Dana, a ver que tu mamá te cuente, que te lea, para que tú me lo expliques, Dana, ¿sí? Luego, cada uno me va a explicar qué cosa ha escrito, qué historia ha creado. A ver, empezamos a hacer la tareita, chicos. Empezamos a trabajar. Creo que también hay para dibujar ahí, voy a leer bien mi descripción de la tarea. Muy bien, dice leer las preguntas, dibuja cada respuesta. A ver, ¿cómo vamos? Tenemos que escribir nuestra historia, chicos. Una historia creada por ustedes mismos, ahí en ese reglón. A ver. Brianna, está trabajando Brianna. A ver, vaya, a Brianna está con Itam, ¿verdad? A ver, Brianna, vaya creando una historia. Brianna, ¿qué historia puede escribir ahí en su libro? Puede ser historia de animalitos, así como el oso Aníbal. Pueden ser varias historias, chicos, de animalitos, o historias que ustedes mismos han pasado. Un cuento. A ver, ¿qué cuento se les puede ocurrir? Por ejemplo, a ver, hoy me fui al parque y me encontré un perrito o me lo llevé a mi casa y le puse como nombre, por ejemplo, Peluchín. Peluchín era de color blanco, tenía ojos verdes. Así, algo parecido, chicos. La historia que ustedes deseen, ¿sí? Algo que a ustedes les ha pasado. También puede ser un cuento creado por ustedes mismos. Muy bien, Melen está trabajando. Puede ser una historia de perritos. También, chicos, que ustedes han encontrado un perrito. El color del perrito. Conocen o cuando se van de paseo. Qué cosa conocen, qué cosa ven. Todo eso lo pueden escribir en su historia. Una historia creada por ustedes, ¿sí? Rishvan, está trabajando Rishvan. A ver, Rishvan. A ver, Belen, ¿está trabajando Belen? ¿Sí? Chicos, a ver, les comento. A las 10 y 50, a las 10 y 50, vamos a volver a ingresar, ¿ok? A las 10 y 50, vamos a volver a ingresar porque vamos a realizar nuestro dictado. Les comenté el día lunes que vamos a realizar dictados. Vamos a tener preparado nuestra pizarrita o también los que no tienen pizarrita, nuestra mica con nuestra hojita y nuestro plumón, ¿ya, chicos? Voy a ser dictado y ustedes me van a escribir la palabra que yo les voy a pedir, ¿sí? Eso va a ser a las 10 y 50 todavía, después que termine esta clase, ¿ya? Los quiero ver, ahí a Micaela, Dana, Lian, Brianna, ojalá se conecten todos, chicos. A ver, ¿cómo van? Dana, ¿tú qué has hecho a tu tareita? ¿Me puedes comentar, me puedes contar qué cosas has hecho en tu libro? ¿Qué historia has escrito, Dana? Cuéntame, ¿qué cosas has escrito? Me he equivocado, me he equivocado. ¿Te equivocaste? ¿Por qué, amor? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Tenía que hacer... Aquí tenía que hacer... Ah, entonces lo escribiste en la otra hoja. Ah, ya, mi amor, está bien, está bien. Entonces, entonces borra eso y empieza a hacer esa tareita. Ya borré. Ya, entonces, entonces puedes crear tu historia, Dana. Empieza a crear tu historia. Puede ser cualquier historia de algún perrito. Por ejemplo, yo les comenté hace un ratito, puede ser una historia... No, a ver, yo me fui al parque y me encontré un perrito. Era un perrito muy bonito, era de color blanco y le puse el nombre Peluchín. Me lo llevé a mi casa... No, yo le voy a poner el nombre al perro Bobby. No, mi amor, es un ejemplo nada más. Es un ejemplo, es una historia. Puede ser una historia que nosotros hayamos pasado o una historia creada también por nosotros mismos. ¿Sí? Cualquier historia que a ustedes se les ocurra. A ver, a ver, piense cabecita, piense cabecita, ¿cómo puede ser nuestra historia? Me... Me fui. También puede ser, no sé, ayer me fui al zoológico y conocí muchos animalitos. Vi a una tortuga, vi a una serpiente, vi a un león, un tigre y me gustaron mucho. No sé, me divertí mucho. Fui con mis padres, fui con mi hermano. ¿Verdad? Es una historia que nosotros podemos vivir siempre, que nosotros hacemos, ¿verdad, chicos? Puede ser una historia, algo parecido. O también, en caso de Lian, puede ser una historia, no sé, mi mamá me regaló un tigre. Dímelo incluso. La mató y la llevé a pasión. Yo sabía una historia del león y del ratón. Ah, muy bien. La historia del león y del ratón también, muy bien. ¿Te refieres a la historia del león y del ratón que se hicieron amigos, Lian? Sí, de esta, de esta, de esta. Ah, ya, muy bien. También podemos escribir una historia. Ah, chicos, también podemos escribir una historia que también conozcamos. Hemos trabajado varias historias, varios cuentos también. Bien, recuerdan que hemos hecho plan lector. Supongo que se habrán acordado de varios cuentos, así como Lian, también Lian. Hemos trabajado en la historia del león y el ratón. Lian va a trabajar esa historia, también puede ser. ¿Verdad, chicos? Y tenemos que identificar dónde ocurre la historia. Puede ser en un bosque, en un parque, en una plaza. En caso de Lian es en la selva. ¿Quiénes son los personajes, Lian? El ratón y el león. El ratón y el león, muy bien. ¿Y cómo es el final, Lian? ¿Cómo es el final de tu historia? Que se hicieron amigos para siempre. Se hicieron amigos. Muy bien, así de fácil, ¿ya ves? Estuvo muy fácil, ¿no, verdad, Lian? Su historia de Lian. Muy bien, chicos. Así como lo hizo Lian, debemos identificar el lugar donde suceden los hechos, el lugar donde sucede su historia, los personajes que hay en su historia y el final, ¿ok? El final de su cuento. ¿Cómo es el final? Algo fácil, chicos. Muy bien. En el libro también nos dice que debemos dibujar, pero ya no hay que trabajar eso. Oye, chicos, solamente hay que escribir nuestra historia y hay que identificar solamente, este, tenemos que identificar los personajes, el final y demás, los personajes, el final y en dónde sucede el cuento. Y, chicos, solamente identificar dónde sucede el cuento, los personajes y el final del cuento. Ya no hay que dibujar, porque no nos va a alcanzar el tiempo. Muy bien. A ver, nos quedan dos minutos. Chicos, les comentaba que vamos a volver a ingresar a las 10 y 50 para realizar nuestro dictado. Oye, chicos, vamos a realizar nuestro dictado. Tengan preparado su pizarrita, su plumón. Para realizar nuestro dictado de palabras, ¿eh, chicos? ¿Qué pasó, Micaela? La veo triste, amiga. Sonría, Micaela. ¿Qué pasa? Muy bien, ahí está. Empiezan a escribir. No me sale. No me sale. ¿No te sale? No te sale. No te sale. Hay que practicar, Micaela. Nunca hay que decir, no me sale, no me sale. Porque con la práctica, cuando tú practicas y practicas, te sale mucho mejor. Al principio nos sale feo y decimos, no nos sale. Y nos estresamos y empezamos a llorar. Empezamos a hacer pataleta y decimos, no me sale, no quiero hacer. Pero una vez que practicas y practicas, ya te va a empezar a salir. Micaela, no importa que te salga feo, amor. Lo tienes que hacer. ¿Sí? Te va a salir poco a poco mientras que vas practicando. A ver, chicos, nos queda un minuto. Volvemos a ingresar a las 10 y 50. Sí, Lía, Micaela, Brianna, Itán, Dana. Nos vemos a las 10 y 50, chicos. Ahora sí, me despido. Vayan terminando su tareita, ¿sí? Nos vemos a las 10 y 50. Chao, Micaela. Chao, Lía. Chao, Brianna, Itán. Chao, Lía. Quédense, chicos, a las 10 y 50 para su dictado, ¿sí? Hasta luego. Nos vemos.